Mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar A mi triste corazón Yo quise explicarle que en el amor a veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo por este mundo Tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo no tiene rumbo No se detendrá hasta que alguien lo sepa amar No se detendrá hasta que alguien lo sepa amar